Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos. Yo soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde Costa Rica, el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo. Antes de comenzar con el mapa político quiero saludarlos, agradecer muchísimo a Dios y a todos ustedes por encontrarme en esta maravillosa tierra y por poder brindar lo que yo trato de hacer con todo mi corazón y toda mi alma para que ustedes se informen, se entretengan y a veces hasta la pasen bien. Saludo desde aquí, no solamente a toda Centroamérica por supuesto a nuestros amigos que nos siguen en Panamá a los que están ahorita conectados en Miami a los que están en Colombia, en parte de México y sobre todo a los venezolanos, a la diáspora que en el mundo entero está siguiendo las transmisiones de CB24 y que me prometió que va a estar acompañándome. Ahí van ustedes a tener las redes para que me reporten cómo nos estamos viendo en la zona donde ustedes se encuentren ahora cómo nos están recibiendo. Por ser mi primer día al aire, en esta mi nueva trinchera CB24 permítame una breve presentación usted. Yo nací en Venezuela, en Maracaibo, Estado Zulia tierra petrolera por excelencia desde niño me inicié en la televisión de mi tierra luego vino el teatro, después el cine y de esto hace más de 50 años. En las dos últimas décadas comienzo a ejercer en la pantalla la profesión para la cual me preparé académicamente el periodismo. Es así como en los tres primeros años del chavismo 1999-2003 mi enfrentamiento al régimen desde el periodismo me lleva al exilio junto con mi familia luego de varios atentados contra mi vida y de perder a un escolta asesinado por Chávez. 14 años de exilio y muchas mudanzas que por fin me traen a esta hermosa tierra desde donde pienso seguir haciendo lo que mejor sé hacer para contribuir a liberar a mi patria del castrocomunismo y la narcogenocida cúpula de la dupla infernal Maduro Cabello. Gracias por recibirme acompáñenme por favor a revisar Venezuela y Centroamérica hoy. Sin lugar a dudas la situación política y social más apremiante del vecindario inmediato la vive ahora nuestra amada Venezuela. Amada no solo por mí porque allí nací y a ella pertenezco. Diría sin temor a equivocarme que es de los países más amados del continente. En el caso de esta, nuestra casa, Costa Rica, Venezuela creó lazos de amor y solidaridad desde hace más de dos siglos y el devenir político de los últimos 100 años colocan a estos dos países en el mapa de los afectos más entrañables. Luego no es de extrañar que uno de los grandes abanderados en la defensa de los derechos humanos y la seguridad del pueblo venezolano sea el hoy día canciller de esta tierra don Manuel González Sanz. Sus demostraciones en todos los escenarios nacionales e internacionales reflejan su compromiso personal y el de todo el pueblo costarricense. Yo ofrezco excusas al resto de nuestra región por este aparte dedicado a su actuación pero con todo respeto y agradecimiento por lo que hayan hecho otros su actitud merece un comentario aparte. Muchos escuchan las distintas versiones de la sentencia el malo triunfa cuando el bueno no hace nada. Bueno, pues en este caso cuando el bueno hace tanto pone en evidencia aquellos que no hacen nada tanto que hasta llegan a parecer malos. Hasta el Washington Post titulaba en estos días la región no puede esperar hasta que Venezuela vaya a una guerra civil. Pasará esta borrasca esta borrasca oprobiosa para los amantes de la libertad y la democracia en la región en el continente y deberemos revisar todos estos organismos internacionales establecer normas sobre cuando hay que trazar una raya y decir basta ya. a una sola voz y con una misma determinación porque si dejamos que otros valores distintos a los fundamentales controlen la historia vamos a ser eternamente pueblos esclavos una vez del oro mañana de las esmeraldas o como las víctimas del narco régimen genocida de Venezuela ¿de qué le valió a sus democracias ser tan generosas y solidarias si ahora agoniza frente a la inacción de tantos? Víctima de su petróleo vilmente utilizado como medio de extorsión por el invasor Raúl Castro esta semana será intensa no solo para nuestra Venezuela sino para todos aquellos que siguen de cerca la gesta libertaria más aguerrida que se haya vivido en la segunda mitad del siglo pasado y hasta nuestros días con todo respeto por el sacrificio chileno la gesta antisandinista en Nicaragua o la accidentada secuencia de dictaduras y neopillaje de Argentina hasta llegar finalmente por fin a Macri es indudable que el dinero chavista o rojo rojito como lo llaman en su tierra natal es un capital sucio de sangre de droga y asaltos que ha empichacado buena parte de las democracias del mundo el loda no solo a Colombia sino que llegó a enturbiar las últimas elecciones españolas poniendo en jaque la estabilidad democrática de la madre patria la caja chica petrolera que usufructúa Raúl Castro sigue además de enriquecerlo exageradamente en lo personal sigue repito contaminando la vida continental nuestra así como el acontecer en Europa permea el mercado común europeo y nos contamina a todos ¿por qué hablamos de castrochavismo y no de castromadurismo? porque no debemos perder de vista que fue Chávez quien después de ganar limpiamente cuatro elecciones consecutivas como parte de su bien urdido plan le abre las puertas a Fidel Castro y le entrega en bandeja de plata una de las democracias más sólidas del continente americano ese fue el primer traidor Hugo Rafael Chávez Frías a pesar de su constituyente y su flamante moderna constitución plagada por cierto de disparates imprecisiones premeditadas y claroscuros donde subyace agazapada la zarpa del anticomunismo y la sumisión total de la soberanía y la riqueza de esa nación a la bota sangrienta del azote caribeño que ha significado la presencia de los castros en el siglo XX y en el que corre y ustedes se dirán si este es un programa venezolano o solamente para venezolanos pues no no es así lo que ocurre es que así como allá nos quisieron no quisieron ver el peligro que Cuba representaba contaminando nuestra juventud con una supuesta igualdad de clase y un reparto equitativo de la riqueza y unos valores morales y espirituales que fácilmente coinciden con los sentimientos de la más profunda línea cristiana igualmente estos pueblos están en la recta final estos en la recta final de la entrega al primer fablistán que basado en el desprestigio que se pretende echar sobre toda la casta política existente le prometa justicia social y castigo a los culpables de su miseria los medios debemos ser celosos guardianes de la democracia no permitir que la crítica severa se convierta en ciega aversión a todo y a todos dejando al pueblo sin otra esperanza que un cambio drástico porque es en ese cambio drástico que se colean los Chávez se cuelan los Chávez se meten los Chávez los Chávez que Cuba ha sembrado y que como células terroristas están dormidas conviviendo entre nosotros apoyados ahora en la narco izquierda que Cuba perdón apoyados ahora en la narco riqueza que Cuba le roba diariamente a Venezuela atentos vamos a estar y es por ello que diariamente utilizaremos el modelo de la desdichada historia castrochavista en Venezuela para prevenir la infección en Centroamérica al menos que el mal no se extienda más allá de lo que ya ha logrado infectar Centroamérica y lucharemos desde aquí para que sane pronto la parte infectada que el progreso que soñaron nuestros próceres vaya de la mano con nuestra mayor unión que la luz que apenas comienza a alumbrar de nuevo en Venezuela llegue a iluminar los pasos de todos nosotros porque es una obligación con la región con la raza latinoamericana la riqueza de nuestros pueblos invertida en progreso colectivo especialmente ahora que se apagan las llamas narco invasoras de Cuba en toda nuestra región gracias a la próxima resurrección de Venezuela bueno espero que esta mi presentación de credenciales sea suficientemente descriptiva de cómo trataremos el acontecer esperamos humildemente que nos den su placer ya vamos a regresar con ustedes y aquí estamos queridos amigos para continuar hoy con con mucha emoción en el estudio con mucho cariño recibiendo sus saludos y comentarios por nuestras redes sociales por el twitter por el instagram y aquí también en cb24.tv que es como nos están viendo los hermanos que están en este momento por ejemplo en Venezuela que no tienen la posibilidad de una señal como si la tienen en toda Centroamérica en Panamá en Colombia que están siempre pendientes de la señal de cb24 bueno ahora quiero hablarles de Paradise Car Rental Costa Rica tiene paisajes exóticos tiene playas exuberantes tiene bosques y montañas pero Costa Rica tiene un secreto para recorrerla Paradise Car Rental porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad y sobre todo tiene las mejores tarifas las más económicas las más convenientes para la Discar Rental estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en Oficentro Plaza Aeropuerto en el local C8 visítanos o búscanos en las redes yo le voy a decir algo de todos los placeres que yo he podido disfrutar el primero apenas me bajé del avión me llevaron porque acuérdense que yo no vengo de Miami que es lo más normal allá comer eso yo venía de Puerto Rico que si hay pero no es tan frecuente y de Santo Domingo que si hay pero no es tan frecuente ¿de qué hablo? de la arepa miren una arepita una rica cachapa el asado negro venezolano o incluso una deliciosa y refrescante agüita de papelón o de caña dulce como le decimos acá eso lo va a disfrutar usted en Mastranto con el mejor sabor de la tierra de sus nostalgias ponga a Venezuela en su paladar en Mastranto yo le digo el callejón del hambre ahí en Huachipelín San José cafetería y restaurante Mastranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana Mastranto mmm que sabor bueno ya les contaré con calma bueno vamos con las noticias del mundo el disidente chino Liu Xiaobo se encuentra en estado crítico anunció este lunes el hospital donde está internado por un cáncer de hígado en fase terminal pero sus partidarios exigen que sea trasladado de urgencia al extranjero el equipo nacional de expertos piensa que el paciente está en estado crítico indicó perdón el hospital de Shenyang en el noreste de China ese equipo médico afirmó estar dispuesto a trasladar a Liu a la unidad de cuidados intensivos el disidente había sido hospitalizado tras obtener la libertad condicional después de que en mayo se le diagnosticara un cáncer de hígado ya en fase terminal los últimos exámenes revelan que el tumor se extendió y que Liu sufre una baja de la presión arterial e insuficiencia renal eso es lo que indicó el hospital varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y allegados a Liu acusan al gobierno chino de haber esperado a que su estado de salud empeorara antes de liberarlo pero las autoridades afirman que Liu está siendo atendido por reputados cancerólogos fíjense ustedes fíjense ustedes si atienden bien la noticia en que otra parte del mundo puede ocurrir que un tipo esté grave y que no lo quieran dejar irse a un hospital donde le pueden salvar la vida un tipo además que es un preso de conciencia que llaman por disidente porque no le gusta la política china es un régimen comunista eso que ustedes están viendo ahí es lo que ustedes han visto con personajes en Cuba y lo que se ve desde hace unos cuantos años en Venezuela como por ejemplo el general Vivas que lo tienen preso lo torturaron le partieron la columna ahora anda doblado con la ayuda de un bastón y no hay manera de que lo quieran dejar salir de allí bueno a otra cosa Iberia Madrid la compañía aérea española Iberia anunció este lunes que dejará de hacer pruebas de embarazo a las mujeres solicitantes de empleo ante una sanción por un monto de 25.000 euros que le impuso el Ministerio del Trabajo y el gobierno regional de Baleares por discriminación en un comunicado en el cual aseguró que nunca han dejado de contratar a una mujer por el hecho de estar embarazada Iberia garantizó que dejará de incluir la prueba de embarazo en el reconocimiento médico previo a la contratación ¿le agradará esto a los pilotos? los test según la línea aérea se hacían solo para garantizar que no corrieran riesgo las embarazadas siguiendo los protocolos muy rigurosos de protección que posee la empresa para no asignarles tareas que pudieran poner en riesgo la salud y la del feto oye tío anda ya tío que te lo va a creer sabes quién no te lo cree tu abogado tío esto es la prueba de me embarazo digo perdón esto yo no me embarazo esto de la prueba de embarazo queda sin efecto sin efecto atención Mussolini al mare políticos y organizaciones italianas han reclamado el cierre de una playa en la que se exalta el ideario fascista mientras que el parlamento comienza hoy a tramitar un proyecto de ley que sancionará la propaganda de dicha ideología se trata de la playa Punta Cana de Chioia en el nordeste donde se exponen carteles explicativos sobre la vida del dictador Benito Mussolini y sobre su ideología y la simbología del fascismo según lo ha recogido el diario La República Punta Cana bueno es que Mussolini a Punta Cana fue quien dominó lo que dominó y de asesinar a mucha gente en este espacio lúdico que como en muchas playas en Italia está gestionado por privados se diferencian los baños entre hombres mujeres y homosexuales se bromea con las cámaras de gas y el periódico publicó un video en el que se escucha como el gestor del lugar Giannis Carpa lanza proclamas a los bañistas por megafonía calificándose como totalmente antidemocrático y a favor del régimen aboga por el exterminio total de los toxicómanos agentes de la división de investigaciones generales y operaciones especiales DIGOS ya han visitado la playa del régimen como ya se la conocen mientras que políticos y organizaciones del país exigen que se revoque la concesión privada de la playa a su gestor así que todos van a boicotear la veneciana playa de Quioia vigilaremos en los próximos días semanas y meses con el fin de que la ley del estado antipasista pueda y deba regir también en esa desgraciada franja de arena dice la ANPI en un comunicado así mismo instan a las autoridades a aplicar las sanciones previstas por la legislación vigente dos leyes la última del 93 del siglo pasado que castiga hasta con seis años de cárcel los gestos acciones y proclamas ligadas al nazismo o fascismo y que por supuesto inciten a la violencia a la discriminación por motivos de raza motivos étnicos de religión o de nacionalidad en Panamá Panamá los diputados serán procesados los que serán procesados dicen no temer que se le aplique alguna sanción disciplinaria son los que están instalados en la asamblea señalan que están dispuestos a enfrentarse a los dirigentes de sus partidos se atrincheraron allí a dos años de las elecciones generales la escogencia de Yanivel Ábrego como presidenta de la junta directiva de la asamblea nacional Ábrego ha abregado una crisis entre la dirigencia de los dos partidos de oposición y los diputados de estos colectivos por el momento los diputados se han atrincherado en el palacio como ya lo dije justo a Rosemena sede de la asamblea reaccionan a las acciones de sus dirigentes advierten que no temen que se le abra proceso disciplinario por haber apoyado a Ábrego como presidenta del legislativo para el periodo 17-18 además manifiestan que harán la pelea a los procesos disciplinarios que seguirán actuando porque fueron electos por votación popular hay países donde la votación popular cuenta desde afuera los analistas manifiestan que no sucederá nada que todo quedará una vez más en una advertencia procesos interminables que no llegan a una conclusión se queda en un simple llamado de atención y papeleo interno todo es una rabieta del momento opina el empresario Roberto Troncoso aunque cree que lo que se vive en los partidos por efectos de Yanivel Ábrego es una crisis institucional bueno amigos yo quiero recordar a ustedes que la universidad de ciencias empresariales nos deja pensar que la vida moderna enseña que la preparación académica dejó de ser un lujo para convertirse en necesidad vital para el progreso del hombre y la mujer una carrera en ciencias empresariales te alista para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro financiero y la universidad centroamericana de ciencias empresariales USEM fue creada para brindarte una sólida base profesional en los campos científicos tecnológicos y humanísticos la universidad de ciencias empresariales tiene las carreras más económicas y del más alto nivel visítanos diagonal la esquina noroeste de la catedral de Alejuela San José San José Costa Rica un producto que recibo con mucho cariño porque me ha acompañado durante muchísimos años en Venezuela en Panamá en Miami en República Dominicana porque está en todas partes con su altísima calidad es bistolín limpia de sorisa perfuma el ama de casa sabe que en el hogar es la clave de la perfecta limpieza su casa es una belleza baño cocina sus piezas el aroma que usted escoja del uno al otro con fin la tarea es de bistolín porque de principio a fin bistolín al sucio le pone fin ya vamos a regresar amigos queridos con más de todo ya conocía yo la maravillosa cocina que se disfruta en Costa Rica porque había venido un par de veces pero realmente llegó a sorprenderme Lorenzos con la más completa bodega de vinos de la zona Lorenzos brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana en un servicio y atención insuperables disfruta del ambiente grato y elegante de Lorenzos al visitar el centro Plaza Itzcazú ideal para almuerzo de negocios celebraciones en el grupo citas románticas en Lorenzos encontrarás un rincón para cada tipo de encuentro salón privado terraza al aire libre un bar muy acogedor buen apetito es salud de a Lorenzos Lorenzos la vera cuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú hasta Itzcazú parece que tú eres hablando italiano chico bueno yo llevé el carro a ese taller estando en Panamá y me dijo pero para qué lo trajo si ese carro está bien le dije Panamá traelo CarMix en Panamá para un acertado diagnóstico el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía España mecánica en general para autos y 4x4 cambio de aceite y filtros entonación servicio de scanner diagnóstico computarizado mecánica preventiva frenos rectificados de disco suspensión tren delantero pulimento detailing revisión y servicio de mantenimiento para aire acondicionado instalaciones de accesorios para todo tipo de autos y 4x4 visítanos en Panamá en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía España o llámanos para informarte por el 839-2657-667-12563 CarMix bueno un tema que me moría por estar al aire para comentar con ustedes es el que a continuación nos van a permitir comentar las imágenes que nuestro director va a rodar vean ustedes a ese inconsciente disparando escondido detrás de las columnas del edificio de la asamblea nacional miren ustedes como esa horda entra al edificio de la asamblea nacional escoltado por la guardia nacional y es allí donde se producen estas imágenes dantescas de ese asesino disparando a mansalva sobre la multitud eso es lo que se vive en la asamblea nacional de Venezuela gracias a que esas turbas llegaron de la mano del vicepresidente de la república que no sé cuántos de ustedes saben que no sólo tiene vínculos con sanguíneos con el sátrapa de Siria sino que además es un connotado defensor y promotor del yihadismo en Venezuela desgraciadamente con esta clase de crápulas en el gobierno venezolano Venezuela también es una sede para el yihadismo para el terrorismo internacional porque hoy en día pues el eje del mal se da la mano está una internacional del mal operando en el mundo y una de las casas matrices opera en Venezuela con la anuencia del régimen castrocomunista que coloniza el territorio venezolano esas imágenes que ustedes están viendo allí ¿verdad? no son otra cosa que la demostración de que hay un pueblo sin ley hay un pueblo a la deriva hay una ciudadanía que recibe nada más y nada menos que el asalto de irregulares comandados por el alto gobierno y con la protección de la Guardia Nacional antes eran imágenes de carauta digital que estábamos dejando ver a ustedes y por supuesto que todo esto ocurre mientras Adán Chávez deja de clonar al muñeco de cera del cuartel de la montaña ahora comienza a clonar a Maduro diciendo que si tenemos que tomar las armas lo haremos si él salió la mitad de valiente que su hermano no le van a alcanzar las mesas del museo militar para esconderse como encontraron a su hermano escondido aquel famoso irantesco cuatro que vivió Venezuela aquí están ustedes viendo las imágenes esos que están que yacen en el suelo que caminan erráticos ensangrentados por todo el edificio por el exterior y por el interior son los diputados son los asambleístas son los representantes del pueblo que han sido asaltados por esta tropa de irregulares que se agolpan a las puertas y que logran pasar porque la Guardia Nacional les abre camino imagínense cómo está la estabilidad de un gobierno cómo está la situación de un país cuando ustedes tienen esas imágenes hiriendo la moral del pueblo venezolano bueno amigos nuestra emisión de hoy termina aquí hemos tomado noticias de aquí y de allá en especial el reporte informativo de nuestro querido Alfredo Maldonado ahora bien tengo una invitación para ustedes la invitación es para que la libertad tenga tu firma el domingo 16 de julio se realizará una consulta popular a los venezolanos dentro y fuera de las fronteras del país incluyendo Costa Rica y Panamá esta consulta popular será en Costa Rica el 16 de julio de 2017 como será por supuesto en todos los países donde vayamos a votar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde nosotros acá tenemos dos puntos de encuentro soberano en Escazú centro comercial Boulevard a 300 metros sur de la multiplaza y en Curridabat el punto soberano será en el Pharmacy Market del centro comercial Momentum Pinares quienes pueden participar venezolanos con cédula o pasaporte vigente o vencidos que sean mayores de 18 años residentes permanentes turistas o residentes temporales en Costa Rica no hay que estar inscritos en el CNE recuerden los requisitos son la cédula o el pasaporte venezolano vigente o vencido amparados en los artículos 71, 333 y 350 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela la Asamblea Nacional y la Unidad Democrática unen esfuerzos para exhortar a la ciudadanía a la desobediencia civil desconociendo el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia tras la ruptura del hilo constitucional los venezolanos responderán tres preguntas en torno al rechazo de la constituyente propuesta por Nicolás Maduro la demanda a la Fuerza Armada Nacional y los funcionarios que deben defender la constitución vigente para respaldar la Asamblea Nacional así como la realización de elecciones libres y transparentes para restituir el orden constitucional gracias muchísimas gracias mañana haremos un especial sobre esta fecha Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurante Mastranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la Universidad de Ciencias Empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana Mistolín que limpia desodoriza y perfuma Mistolín que al sucio le pone fin Lorenzos la Veracuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de Vía España y CB24 el canal Centroamericano de Noticias presentaron Todo como Orlando o Dó o o la 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 Gracias.